Saludos, bienvenidos. El Grupo Municipal Socialista ha puesto encima de la mesa de Benegay, Partido Popular, una propuesta formal de alternativa de gobierno en el Consello de Ourense, el Pacto de la Concordia. El sueldo de Jacome que ingresa del Consello de Ourense es irregular para la Fiscalía y hoy, 11 de junio, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Comienza aquí nuestro informativo. O Grupo Municipal Socialista trasladaba oxe unha propuesta formal a Benegay, Partido Popular, para unha alternativa de gobierno no Consello de Ourense, convocan a nacionalistas e populares a suscribir o Pacto da Concordia, un documento no que se incluen 14 compromisos como de aprobar uns orzamentos para 2025, realizar unha auditoría a situación económica financiera do Consello ou desbloquear o peixón. No día de hoxe, unha vez confirmada a bontade política dos demais grupos, o Grupo Municipal Socialista ven de trasladar unha proposta formal a Benegay, Partido Popular, para unha alternativa de gobierno no Consello de Ourense. Tratase dunha proposta firme e formal con 14 compromisos entre os que están elaborar e aprobar orzamento municipal do ano 2025, realizar unha auditoría da situación económica financiera e aposta en marcha dun plan de pago a proveedores, licitar as concesións municipais actualmente en precario, restablecer e potenciar os programas, dotacións e órganos de participación. Das Consellerías de Benestar Social, Saúde e Igualdade, implementar medidas que garantan a conciliación laboral e familiar no Consello, desbloquear e aprobar o plan xeral de ordenación municipal legal e sostible e aprobación do plan especial das burgas para a revitalización do casco histórico de Ourense. Son 14 compromisos irrenunciables que acaben por fin co desmantelamento dos servicios públicos, co caos económico e funcional deste Consello e de Ourense e que poidamos cambiar o futuro desta cidade por fin. Eu, dende logo, confío plenamente en ambos os dous grupos, citámoslos para este xoves, ás 11 da mañá, para suscribir ese pacto da concordia, como olle denominamos, e a partir de ahí, lóxicamente, pois eso se traducirá no compromiso dos grupos políticos en poñer a Ourense por diante de falar do que realmente importa e rematar con este pesadelo. O sueldo que Jacome ingresa do Consello de Ourense é irregular para a fiscalía, que considera incompatible que cobre por dedicación exclusiva como alcalde de Ourense, mientras tiene actividade como empresa privada en sú tienda de música Holper e traslada a información ao Tribunal de Cuentas. A fiscalía tacha de situación irregular que Jacome cobre del Consello de Ourense e de Holper, sú propia empresa, de forma simultánea. Durante a investigación a Jacome por dos presuntos delitos de prevaricación e malversación, o grupo de delitos económicos da Policía Judicial corroborou o 13 de marzo que o alcalde estaba dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, donde cotiza el sueldo como alcalde, y en el régimen de autónomos. Posteriormente, la agencia tributaria confirmou que Jacome declarou ingresos tanto por rendimientos del trabajo como de actividades económicas, es decir, por cuenta propia. Además, declarou ingresos tamén en el impuesto de actividades económicas por servicios de televisión, promoción inmobiliaria e outros servicios. Sería necesaria unha declaración de compatibilidade para cobrar a dedicación exclusiva, o sueldo por ser alcalde, a tempo completo. Por lo menos, é o que reza o informe emitido en febrero por o jefe de Servicio de Personal del Concello, aunque Jacome iba a presentar unha petición de compatibilidade en a sesión plenaria del 9 de agosto de 2019, desistió con un escrito que presentou antes de que comenzara. O alcalde cobra casi 75.000 euros anuales desde que chegou ao poder se ha ido subiendo progresivamente o sueldo. Sin embargo, estes cobros non son combinables con os de sú empresa familiar, Holper Música, de la que é Administrador Único. De los indicios recabados, a Fiscalía acaba deduciendo que, si bien non pode asegurar a existencia de un delito, sí existe esa situación irregular que debe recibir solución. O Jacome cobra del Concello ou das actividades que ele mesmo leva a cabo. E seguimos con actualidade municipal porque Jacome quere licitar as luces de Navidad de Ourense con as de 2023 todavía sin pagar. O alcalde pretende iniciar os trámites para contratar as luces de 2024 sin pagar a factura de casi 600.000 euros que debe de 2023. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, ha ordenado que se inicien los trámites para contratar ya las luces de Navidad para este año por su coste total de 600.000 euros, cuando todavía no ha abonado el Concello la factura de 593.000 euros del año pasado a Iluminaciones Ximénez. El regidor Ourense ha convocado una comisión de Pleno este próximo jueves para pedir el auxilio de la oposición y levantar un reparo que ha puesto la viceinterventora al intento de Jacome de sacar a licitación las luces navideñas de diciembre de 2024. La viceinterventora alerta de que no hay dinero disponible para pagarlas ante la falta de presupuesto y advierte que ni siquiera hay dinero en el presupuesto de este año para pagarlas del año pasado, que todavía no se han abonado y que necesitarán de una modificación de crédito para poder hacerlo. Así, la viceinterventora ha formulado un reparo suspensivo que impide sacar a concurso el proyecto, no solo por la falta de crédito, sino, según el órgano de fiscalización municipal, por la falta de objetividad en los pliegos que allanan un posible dedazo. En los pliegos de contratación que Jacome ya ha enviado a la oposición, se recoge que las luces de Navidad ya tienen fecha de encendido, el 1 de diciembre de 2024. Eso sí, se puntualiza, siempre que dé tiempo a contratarlas con antelación. Susto esta noite en la zona de Viños de Ourense, por un incendio a un lado da Catedral. Un incendio en una cociña da zona de Viños do Casco Bello de Ourense movilizaba onte pola noite os bombeiros. Sobre as de ese cuarto da noite un incendio nun local sorprendía os que se atopaban ali naquel momento, moi cerquiña da Catedral. Sucedía na cociña dos Xixas Lunch Bar, na rúa Lepanto, Carón da Catedral. As persoas que estaban dentro intentaban apagar o lume cun extintor sin éxito. A todo lugar, acudiron policía local e efectivos do Corpo de Bombeiros de Ourense. Afortunadamente, non houbo que lamentar máis que danos materiais no establecemento. La Xunta destina máis de 43 millóns a la construcción de 20.000 viviendas protegidas en Galicia. La Estrategia Galega de Solo Residencial, aprobada en el Consello de la Xunta, contempla 43 millóns para construir vivienda protegida. El objetivo de la Xunta de Galicia es impulsar la construcción de 20.000 viviendas protegidas y otras 5.000 libres, a mayores del objetivo de 4.000 más en esta legislatura. La primera fase irá de 2025 a 2028 e incluye 43,2 millóns de euros aprobados este lunes para la adquisición de suelo para redactar los proyectos de urbanización. Tras ello, en la segunda fase se llevará a cabo la licitación y ejecución de las obras, algo que va a demandar la colaboración de otras administraciones, de los constructores privados y de las cooperativas que se constituyan. De esas 20.000 viviendas protegidas recogidas en la Estrategia en toda Galicia, 1.600 están contempladas en Ourense. Para la determinación de las áreas en las que es necesario acometer de forma urgente estas actuaciones, se utilizará el Registro Único de Demandantes de Vivendada, Comunidad Autónoma de Galicia, y los criterios y objetivos generales de las directrices de ordenación del territorio que identifican regiones y áreas urbanas. Los Consellos podrán participar en el impulso y desarrollo de estas actuaciones, aportando una parte de los fondos necesarios para su ejecución y obteniendo el suelo que proporcionalmente le corresponda con base en su aportación. Fiscalía y Acusación piden al Tribunal Superior de Justicia de Galicia que condene a la pareja de Nerea Áñel por su muerte en el año 2020. Fiscalía y Acusación piden al Tribunal Superior de Justicia de Galicia que condene a la pareja de Nerea Áñel por su muerte en 2020. Han pedido que se revoque la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense por la que se absolvió al hombre acusado de matarla en enero de 2020 y que se le condene por un delito de homicidio por omisión a una pena de 11 años de prisión. La defensa, por su parte, ha solicitado que se confirme la absolución después de que el magistrado del juicio del caso comunicase el pasado 7 de marzo esa absolución, a pesar del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular. Lo hizo argumentando que los hechos probados no permiten incluir esta conducta en los tipos penales que se le atribuían, homicidio consumado u homicidio de comisión por omisión. Para el Ministerio Fiscal, el magistrado presidente se excedió en sus funciones con una sentencia incongruente con el resultado del veredicto del jurado popular que por unanimidad lo declaró culpable. En la misma línea, la acusación particular ha apelado a que el veredicto del jurado pervalezca sobre cualquier otra consideración. A pesar de solo afectar a la población masculina, el cáncer de próstata es el cuarto más frecuente en España. Cada año, el 11 de junio, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata con el fin de concienciar a la población de la importancia de prevenir esta enfermedad y, sobre todo, de la necesidad de análisis periódicos para su detección precoz. Se trata de un tumor muy frecuente. Se estima que uno de cada cuatro varones lo padecerá a lo largo de su vida. Si la incidencia en España nos aproxima a encontrar 29.000 o 30.000 nuevos casos cada año, en Orense no somos diferentes y seguimos la famosa línea o la famosa regla del 30%. El 30% de los que biopsiamos son positivos y el 30% de los que biopsiamos hacemos tratamientos con intención curativa. Para la área sanitaria de Orense supone entre 250 y 300 nuevos diagnósticos anuales. Y todo esto es gracias a una supervivencia enormemente alta. Es el tumor que probablemente mayor supervivencia tiene una vez diagnosticado. Estamos hablando de supervivencias por encima del 85-95% a los 5 años, por encima del 70% a los 10 años y por encima del 60% a partir de los 15 años de seguimiento. Por tanto, estamos hablando probablemente del tumor con el que más vamos a convivir la sociedad y los hombres en particular. El diagnóstico precoz se vuelve clave. Para una diagnosis temprana es fundamental la visita al urólogo o al médico de cabecera, el tracto rectal y sobre todo la prueba de determinación del antígeno prostático específico, PSA. No existen unos valores de PSA normales, existe un PSA normal para cada paciente que se determina atendiendo a factores como el envejecimiento, pero también otros procesos inflamatorios e infecciosos. Aunque hemos intentado diferenciar el PSA que crece como consecuencia del tumor, como consecuencia del resto de causas, esto solo lo hemos conseguido a medias o quizás a cuartas. Realmente no podemos diagnosticarlo y para eso estamos utilizando los urólogos y los médicos de la edición primaria otro tipo de elementos diagnósticos que apoyan o que nos pueden encauzar algo más la línea a seguir. Estas nuevas incorporaciones, ya se las hablan hecho a muchos de nuestros pacientes que nos estén escuchando, son la resonancia magnética de la próstata. Ourense es un área muy envejecida, lo que lleva a que cada año se realicen entre 700 y 1000 biopsias, ya que es la única prueba que diagnostica realmente la existencia de un tumor de próstata. En el área sanitaria se ha evolucionado el tratamiento. Tras el diagnóstico de un cáncer de próstata, una de las alternativas terapéuticas al tratamiento radical es la radioterapia junto con la cirugía. Las dos tienen sus indicaciones y unas opciones de curación similares en grupos seleccionados. Cada año tratamos aquí en Ourense con radioterapia por neoplasia de próstata alrededor de 200 pacientes y los porcentajes de curación son muy altos, están en torno al 80% o el 90% en los casos seleccionados. Los nuevos aceleradores de los que disponemos desde el año 2023 nos permiten hacer técnicas avanzadas con más opciones de curación y menor número de sesiones, es decir, el paciente tiene que venir a tratamiento menos días que previamente. El 70% de las personas atendidas por crudo roja están preocupadas por no alimentar adecuadamente a sus familias. La Organización Humanitaria presenta un estudio que revela que solo el 32% de las familias preparan comidas con alimentos frescos diariamente y un 80% y medio prioriza alimentos menos nutritivos pero más baratos y más saciantes. El perfil de las personas atendidas por Cruz Roja muestra una alta vulnerabilidad. El 61,3% no están ocupadas y del 67,4% de quienes sí tienen empleo trabajan a tiempo parcial. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión entre estas personas es alarmantemente alta y alcanza el 96,7% en comparación con el 26% del conjunto de la población española. El estudio que presenta Cruz Roja revela que el 70% de las personas atendidas están preocupadas por no poder alimentar adecuadamente a sus familias. La inseguridad alimentaria conlleva una dieta menos variada y saludable lo que agrava problemas de salud como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. La elección de alimentos está fuertemente influenciada por el precio con un 80,5% de la muestra que prioriza alimentos más baratos y saciantes aunque menos nutritivos. Las mujeres suelen ser las que más se privan a sí mismas principalmente de alimentos más saludables que destinan a sus hijos e hijas y hay una relación directa entre inseguridad alimentaria y falta de ingresos. A menor nivel de ingresos, mayor inseguridad alimentaria. Esta falta de ingresos no solo reduce la variedad y calidad de la dieta sino que también dificulta la sustitución de alimentos por razones de salud como intolerancias alimentarias ya que estos productos suelen ser más caros. Esta situación contribuye a un deterioro de la salud general con un 30% de los hogares que presenta enfermedades relacionadas con malos hábitos alimentarios obesidad, diabetes, colesterol alto, hipertensión o intolerancias y alergias. Desde 2021, Cruz Roja implementa el programa Alimentación Consciente una iniciativa destinada a fomentar hábitos alimentarios saludables y sostenibles. Este programa facilita herramientas a partir de talleres de formación en nutrición y economía familiar y promueve una cultura de alimentación consciente y saludable. Y les hablamos ahora de los trofeos de esta 57 edición del Rally de Ourense. El Rally de Ourense, después de 57 años de historia, es uno de los más conocidos de todo el territorio español y funciona como un escaparate también para la provincia. No hay nada más tradicional y representativo que la figura de los paragüeiros y afiladores. Esto es algo que se traslada también a la jerga de los pilotos que a la hora de hablar de esta competición se preguntan unos a otros que cuántas ruedas de afilar han ganado. Scuderia Ourense ha querido rendir homenaje a estos oficios con sus trofeos desde siempre, pero este año se han remontado a otras épocas. Tradicionalmente, los premios que se entregaban a los ganadores eran realizados por un orfebre, de los que actualmente escasea. Sin embargo, este 2024 se decantaron por un restyling hecho por parte del equipo. Los diseñadores hicieron una mezcla en 2D y 3D que recuperase esa antigua imagen. Este año se entregarán una serie de galardones que han pasado por varias pruebas. La base será de aluminio y la parte superior de bronce. Tras realizar el molde ha sido optical y a la casa de los lentes, la que ha encargado a su propio orfebre la ejecución de estas piezas, que traerán muchos recuerdos a los nostálgicos de la prueba por excelencia del automovilismo urensano. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias de Ourense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!